comenzamos este recorrido por walmart plaza las américas ya trajeron más cositas nuevas por aquí como puedes ver empecemos con esta colección en colores tradicionales unos colores cálidos muy muy bonitos las coronas que puedes ver aquí que traen un letrerito estos muñequitos que están hermosos la verdad me encantaron se ven súper bien hechos están en estos dos modelos el santa y el otro cuestan 500 pesos pero pueden expandirse mucho como puedes ver si quedan muy altitos me gustaron mucho los tonos como te menciono y pues la verdad se ven muy muy bonitos también se ven muy bonitos estos no traen patitas son de abajo así circulares y también la verdad están muy bien hechos y los colores pues nos dicen navidad el color tradicional un color muy bonito también vi estas puntas para el árbol como más naturales o rústicas con un toquecito de rojo en forma de estrella muy bonito igualmente hasta uno las puede realizar con hilo o mecate formamos la estrella tal vez con un alambre y listo estos santas también están muy padres traen el calendario en lo que es su gorrito este está bien grande también está esta colección cobre tonos como café beige muy bonito también estos son pie de árbol lo cuales me encantaron estos cuestan 499 pero como te digo estos tonos me están gustan mucho mi favorito fue el beige el que trae el renito pero pues hay en estos tres tonos la verdad la tela está muy bonita muy bien hechos aquí te muestro un poquito más de cerca tienen así como en 3d con la bufanda peluchito no sé están bien bien bonitos chicas estos de aquí abajo son más muñequitos como puedes ver estos están más económicos en 149 se me hizo muy buen precio muy bonitos con estas patitas así colgantes la verdad también me gustan los cojines en esta misma colección también se ven muy muy bonitos estos dicen noel las esferas que hacen juego igualmente me encantaron aquí puedes ver un poquito más de cerca los diseños estas verdes combinadas con rojo es un rojo vino muy bonitas es un set de cuatro esferas hay en todas las colecciones aquí hay estas muy muy bonitas me encantaron adentro se ven como un ramito y las otras pues ni se diga son como unas piñitas todas estas me gustaron está la colección tradicional la cobre hay blancas también me encantaron 149 el set de cuatro esferas también aquí abajito tienen estos moños es un moño bien grande muy bonito también en este pues en este diseño un poquito más diferente y miren estas casitas también es el calendario me gustaron mucho ahí aquí le vas poniendo el bastón citó de caramelo según el día me encantaron los tonos como te digo son unos colores muy muy bonitos y pues hacen el juego perfecto con todo lo demás que ya te acabo de mostrar la tela es de terciopelo muy bonitos muy bien hechos por aquí me encontré aquí de colada esta punta de árbol y pues decidí mostrarte la está súper bonita es una cosa muy muy bonita se ve hermosa luce muy bonito y pues también puedes encontrar esa colección aquí en gol mar estos otros colgantes para el árbol para las guirnaldas están también bien bonitos son un poquito más pequeñitos pero igualmente muy muy bien hechos también están estos de moños estos también para el árbol para tus guirnaldas hasta en las coronas el verde me gustó muchísimo es un verde seco muy bonito y estos también me gustaron que aquí le puedes poner una fotografía de tu familia de tus hijos ponerlas en el árbol están muy muy padres y pues aquí seguimos con esta colección cobre con más coronas estas pues que cada año las traen que no pueden faltar para la puerta para cualquier lugar donde quieras ponerla estas otras puntas también brillantes muy bonitas en la colección bronce obviamente esta colección también tiene pie de árbol vean qué bonitos están son estos el color se ve muy padre y como te digo pues cada año tienen este color cobre a lo mejor te falta nada más algún artículo y ya completas toda tu colección las puntas estas son doradas en forma de estrella así como 3d se ven muy bonitas también y creo que también le van muy bonito pues a esta colección también obviamente tienen los cojines estos son más diseños diferentes muy bonita la tela no puede faltar también los listones como puedes ver aquí más colgantes para el árbol para tus guirnaldas muy bonito está todo chicas y todavía falta que traigan más cosas la verdad es que aprovecha porque todo se va rapidísimo y ¡Gracias! Ahora aquí te estoy mostrando estas colecciones, esta es la de Mickey Mouse, también tienen de Harry Potter, muy padre toda esta decoración, esta temática me gusta mucho como para el cuarto de los niños. Y miren también tienen sus listones, estos anchos, muy padres, también vi estos Grinch que también están súper padres para los peques, inclusive pues hasta en tu sala, miren los cojines se ven bien bonitos, muy divertido, otra cosa pues diferente y pues hay para todos los gustos ya saben. ¡Gracias! ¡Gracias! También tienen ya parte de la colección de Blanca Navidad, donde todo es blanco, aquí combinan un poquito como con un dorado muy clarito o tono champán, se ve muy bonito, muy elegante. Obviamente aquí tienen ya también sus listones en diseños muy padres, como puedes ver, el grosor muy bueno, estos brillantes con alguna decoración, algún estampado y pues también ya los cojines, estos son como de peluchito, están bien bonitos también, hay varios diseños como puedes ver. Y más mallitas acá para el árbol, para las guirnaldas, estas traen un poquito de glitter y se ven muy muy bonitas, miren aquí pueden ver los tonos, el tono natural, estos muy brillantes en tono dorado, también hay blancas, todas se ven muy bonitas, así que bueno pues ya sabes, también hay azules, este color no lo había visto, es un azul muy bajito, muy tenue, pero vean estos que hermosos están los pies de árbol, el pie de árbol, se me hicieron muy bonitos, este trae decoración dorada, este otro con el copo emplateado, trae peluchito abajo como puedes ver, y están súper suavecitos, se ven muy muy elegantes, muy bonitos, así que pues mira, ya tienes para escoger. ¿Y qué me dices de esta colección? De verde con rojo, me encantó este cojín de Nomo, vean qué bonito, se ve, como te digo, diferente, divertido, se ven muy bonitos estos cojines, incluso para tu recámara, en tu cama, en la cama de tus hijos, no sé, se ve como más temático, muy bonito, y vean estos listones, los de las nochebuenas, muy muy bonitos, para adornar tus coronas, miren estos moños también, están padres, se ven diferentes, y pues aquí hay de todo, las botas, obviamente que también no faltan las botas, esta del santa me gustó muchísimo, la del reno, hay de muñeco de nieve, están bien bonitas, como te digo, bien hechos, los pie de árbol, y pues vas a encontrar ya también, mucha variedad de lucecitas, como puedes ver, pues ya, están llenando todos los anaqueles, aquí encontré también estas pantuflitas de reno, con la nariz roja, se ven bien bonitas, bonitas, muy coquetas, también hay unas gris de conejito, en esta tela calientita de polar, y mis favoritas, fueron estas, que traen un pingüinito, vean que bonitas están, en un rosita muy tenue, y de adentro también me encantaron, estas otras, vean que bonitas, como de borreguito, o algo así, lo que todavía no vi, fueron nacimientos, pero pues estoy segura, que pronto les va a llegar, muchísimas más cosas, te muestro, pues lo que va llegando, poco a poquito, miren estas otras, son de plátano, como de una banana, y ya casi para terminar, me encontré más adelante, estos otros cojines, de una tela como de tejido, que se ven increíbles, a mí me encantaron, fue lo que más me gustó, estos rojos dicen Merry Christmas, como de tejido de suéter, muy bonitos, y pues obviamente los blancos, como de polar, o de peluchito, con los diseños que hacen juego, con el pie de árbol, y toda la colección que ya te mostré, se ven muy muy bonitos, este otro, con el reno, muy brillantes, muy elegantes, y pues con la palabra Joy, miren, aquí abajo hay más diseños, y la verdad, a mí me encantaron, espero que, como a mí, a ti también te haya gustado este recorrido, todas las cositas que hay, déjame un comentario, déjame tu like, suscríbete, por si aún no lo haces, para que no te pierdas, los próximos recorridos, y nos vemos muy pronto, chicas, en el próximo video, muchísimas gracias por su apoyo, y pues las quiero muchísimo.